Guarico, 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 guarico. Bien, invitamos a los guaricoes. En el estado de Guarico hemos tenido una extraordinaria mesa de trabajo, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Adolomor. El uno por día del buen gobierno, gobernador, tenemos buenas noticias para el guarico. Pozo, rehabilitación, la tubería a los 12 kilómetros de Santa María. Bueno, buenas noticias para el guarico, gobernador. Así es, bueno, gracias. En nombre de todo el pueblo guariqueño, agradeciéndole a nuestro presidente Nicolás Adolomor, a usted, ministro, por la atención en esta jornada de trabajo que hemos tenido. Hemos revisado todo el sistema de agua potable, el sistema interconectado que viene de los envases, de las represas y de los pozos profundos. Así mismo como los nuevos proyectos. Quiero agradecerle en nombre de todo nuestro estado ese esfuerzo que hace nuestro presidente, usted y en conjunto un solo gobierno para atender este servicio público vital. Además, en el último gobierno, lo vamos viendo, lo vamos avanzando. Muy bien, fíjese, gobernador, revisamos todo el tema de los embalses, lo importante, lo diquetoma. Allá, bueno, todas las captaciones, el estado guarico, el plan de pozo. Nosotros, bueno, ya prácticamente podemos decir que pronto estaremos al 100% de la operatividad. Bueno, y otros proyectos importantes para seguir apoyando el estado guarico y darle, por supuesto, también la felicitación a los trabajadores, de la clase obrera de Hidropaes, que nos está haciendo un extraordinario trabajo de la mano del gobierno regional del estado guarico. Así que gracias por todo el apoyo, gobernador. Nosotros vamos a seguir trabajando, gracias, ministro, porque, fíjese, proyectos estratégicos, Santa María de Pires, ya lo decía usted, Valle de la Pascua, toda la rehabilitación de Tamanasco, y por ahí venimos buenas nuevas, con motores nuevos en los próximos días, estaremos entregándolo en Valle de la Pascua. Nuevo de paquete. Nuevo de paquete. Cero kilómetros, como decimos nosotros. La rehabilitación de suada, que es muy importante, que va a ayudar al servicio de agua potable. Y, bueno, los pozos profundos. Bueno, y la balsa, todo lo que estamos haciendo, nueva de paquete, producción del estado guarico, que la vamos a poner en el envase soberanía. En el caraboso, soberanía absoluta. Guarico. Bueno, gracias, ministro. Y los guariqueños y guariqueñas, atentos con los anuncios que vamos a hacer en materia de agua potable. Aquí no descansa nadie. Al trabajo. Nada de nadie. Al nada.